muy buenas amigos un nuevo vídeo para el canal esta vez vamos a ver en este vídeo un aporte de la comunidad para playstation 3 dar las gracias y créditos al desarrollador crystal y a toda la comunidad de psx place por traernos retro art ce psx place community edition bueno ya estamos en el pc foro oficial de psx place y vamos a ver por encima retro art ce psx place community edition que es retro art ce este es un lanzamiento de puerto ps3 no oficial de retro art este lanzamiento no oficial es un esfuerzo de la comunidad para restaurar una compilación funcional para la comunidad homebrew de ps3 nota el equipo oficial de libretro no ha detenido el desarrollo de ps3 han abandonado el uso del código anterior y han decidido portar usando el sdk de código abierto ps like para futuras compilaciones de ps3 esta tarea está en desarrollo mientras tanto la edición comunitaria llena un vacío no oficial para la transición de emuladores en la comunidad de ps3 deciros que esta versión de retro art no es una novedad ni mucho menos pero seguro a día de hoy muchos no la conocerán y que nos aporta esta versión estabilidad mejorada y mejor enfoque en la plataforma ps3 eliminación de funciones opciones incompatibles con la ps3 que causan problemas o conflictos como muchos bloqueos de pantalla negra restauración de la funcionalidad de las funciones rotas como el escaneo de room y la creación de listas de reproducción incluye varios núcleos de 72 libretros core nunca incluidos en el lanzamiento oficial de ps3 tenemos la pestaña de cómo instalar y actualizar pestaña de cambios con los cambios de las diferentes versiones que han sido lanzadas y una pestaña con todos los diferentes cores aprovecho para comentarle a un suscriptor en varias ocasiones me ha preguntado por el core de msx que aquí lo tenemos incluido diferentes cores como 2048 las ataris msx 2box febe alfa febe neo las nintendo game boy nintendo net super nintendo sega master system game year genesis entre otros muchos cores si os fijáis tenemos el nombre del core en negrita y subrayado el sistema el cual ejecuta para poder identificarlo de manera más fácil y sencilla y ahora sí nos vamos de nuevo para la playstation 3 vamos a entrar a la aplicación y ver la puesta a punto una vez en el menú lo primero que tenemos que hacer ya que viene si los cores es entrar a la opción online updater una vez dentro nos encontramos varias opciones podemos utilizar y descargar las opciones como databases shares overlays entre otros pero lo más importante es el core downloader ya que sin cores no podremos ejecutar los cores que en fin al cabo son los emuladores una vez dentro podemos ver una gran cantidad de cores y si nos fijamos algunos tienen un signo eso quiere decir que el core ya está descargado y disponible navegaremos por la lista y descargaremos el que necesitemos o queramos es totalmente opcional no es necesario descargar todos si no los vais a utilizar si os fijáis yo ya tengo descargado un core para super nintendo pero como veis hay diferentes cores podéis probar cuál os funciona mejor o da mejor rendimiento de funcionamiento yo descargaré un nuevo core para que veáis cómo se descarga solo simplemente dándole a x encima del que queramos y una vez lo tengamos volvemos hacia atrás le daremos load content yo tengo un usb insertado con un juego de prueba para que veáis cómo se carga contenido entraré al usb en este caso a la carpeta donde tengo el juego esta carpeta o ruta es totalmente configurable por cada uno de vosotros y una vez en el archivo que queremos cargar le damos x seguidamente load archive y aquí importante nos dejará elegir el core el cual tenemos que seleccionar el correcto para cargar el sistema y emulador seleccionado en este caso cargando una run de super nintendo el core será super nes 9x yo utilizaré el current y ya podremos disfrutar de super nintendo nuestra playstation 3 y bueno amigos a disfrutar de vuestra infancia si os gustó este vídeo y lo apoyáis con un buen like se agradece muchísimo si no lo estáis os pediría amablemente os suscribáis al canal que es totalmente gratuito y me ayudáis un montón nos vemos en el próximo vídeo amigos hasta la próxima nos vemos el próximo vídeo